¿Para rilotear? Mejor ángulo, mejor ángulo. No, habría, habría. Díselo sin pausa. Muy bien, muchas gracias. Presidenta, no ha resultado de la mano. Mezco, Roberto, y el Dío. Se con la Lina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Usted lo representa todo su cuento. ¿Estamos? ¿Sí, muchachos? Sí. Gracias. Ya. Ya, muchachos. Gracias.